Hola, soy Ricardo Gómez y soy de tele. Ricardo, son 16 temporadas ya. ¿Qué va a pasar con tu personaje en esta entrega? Bueno, vamos a cambiar un poco la deriva que estaba cogiendo los últimos dos años, que estuvieron muy bien, fue un gusto trabajar todo en lo que es el lado más oscuro, después de la cárcel, psicólogo y demás. Y este año vamos a cambiar totalmente y vamos a dedicarlo más a las luces, al color, a la música. A lo espectacular. Exacto, y vamos a meternos de lleno en la movida, que realmente está siendo muy divertido de rodar. Llevas muchos años aquí, has crecido y, bueno, te has formado aquí como actor, pero eso también te ha llevado a no poder actuar en otros lados. ¿Algunas veces le has dado vueltas a eso? Hombre, al final, pues siempre una serie que se rueda durante nueve meses te quita muchísimo tiempo y hay muchas cosas que tienes que decir que no por tiempo y, bueno, encuadrar horarios en este sentido es complicado, pero aún así estoy muy contento. Como decía antes, soy del año 94, tengo 20 años, tengo mucha paciencia y no sé, creo que ahora mismo lo que toca es estar aquí, si esta serie va muy bien, creo que no es, esa es la mejor serie en la que podría estar o una de las mejores de este país, sin duda. Está haciendo historia, estamos haciendo historia y es un lujo, ¿no? El hecho de decir, bueno, a lo mejor no puedo hacer esto porque no tengo tiempo, pero estoy en cuenta, creo que pasa un poco por encima. Hablábamos antes del compromiso, ¿has tenido que rechazar alguna vez un proyecto que te hayan propuesto? Bueno, siempre hay cosas que, como decía, son nueve meses al año prácticamente, ocho y medio, y hay cosas, pero ya te digo, ninguna cosa que me haya dolido realmente. Nunca has sentido ese agobio de decir, no puedo actuar en otro lado porque tengo aquí mi familia y no puedo salir de esto. No, 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 que va, aquí siempre intentan favorecer siempre que se puede, pero claro, lo que no puedes hacer es irte dos meses en mitad de una temporada, pero no, la verdad que muy a gusto, o sea, el hecho de estar en Cuéntame está por encima de eso, como te decía. ¿Te imaginas un final para Cuéntame? No, no me lo imagino, o sea, llegará, pero no le hemos todavía dado forma, ni siquiera en una conversación comiendo, ni nada, no se le ha pensado al final. ¿Crees que alguna vez nos adelantarán y llegaremos a ver un futuro en Cuéntame? No, 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 desde luego que no, eso que esté tranquila la gente, que seguiremos contando, no suponiendo. ¿Y te da miedo que a lo mejor te encasillen en ese papel de Carlitos y luego el espectador no pueda borrarte para futuros proyectos? Bueno, yo creo que con decisiones correctas yo confío en el público. Me parece que, por supuesto, si llevas desde los siete años haciendo un personaje tan entrañable como es el de Carlos, pues por supuesto la gente te va a conocer por ese personaje y no es una cosa que diga como que me moleste, es una cosa de la que me enorgullezco y que en el momento en el que Cuéntame termine cuando tenga que terminar, pues ya a otras cosas se puede compaginar y bueno, por encima está Ricardo Gómez de... Yo para mí, vaya, no por encima del personaje, el personaje es muchísimo más grande, ¿no? Cuéntame, es una serie que ha hecho historia, pero yo soy Ricardo Gómez y por supuesto que cuando me toque trabajar en otros sitios trabajaré, pero ahora mismo Cuéntame es la prioridad. Y haber crecido en Carlos, ¿ha influido en Ricardo a la hora de crear esa personalidad tuya? Bueno, realmente la personalidad no, lo que ha influido es que es todo lo que te cambia la vida, ¿no? Participar en una serie como es Cuéntame, pero empecé muy pequeño y no ha sido un cambio que me haya llegado con 18 o 19 años, sino que es una cosa que he vivido con ella prácticamente, así que no me ha supuesto nunca ningún problema, ni ningún... ¿Alguna vez en tu vida cotidiana te sientes Carlos y dices, esto es típico de Carlos? No, 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 me diferencio perfectamente, sí. ¿Eres muy contrario? Bueno, un poquito.